Oración de la Cruz de San Benito No sea el demonio mi guía, non draco sit mihi dux. Apártate, Satanás, va de retro, Satanás. No sugieras cosas vanas, nunca ensuade mihi vana. Maldad es lo que brindas, sunt malacuae livas. Bebe tú mismo el veneno, itse venena vivas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. In nomini Patris et Filii et et Spiritus Sancti, amén. Descripción de la medalla Ellus in obitu nostro presencia, muniamur, que a la hora de nuestra muerte, nos proteja tu presencia. En las medallas actuales, en su lugar se lee Crux Sancti Patris Benedicti, Cruz del Santo Padre Benedicto, o únicamente Sanctux Benedictus. A su derecha hay una copa rota. Según se cuenta, esta fue envenenada por unos monjes que se levantaron contra él. Sin embargo, la taza se rompió cuando San Benito hizo la señal de la cruz sobre ella. El santo tiene en su mano el libro de la regla que escribió, y en la otra una cruz. En la parte inferior central se lee Ex SM Casino, y en números romanos, MDCCCLXXX, del Santo Monte Casino 1880, es decir, la medalla del catorceavo centenario. El cuervo que está a su izquierda, lleva un pan también envenenado que los monjes trataron de dar a San Benito. En el tramo vertical de la cruz, las iniciales, CSSML, acróstico de Crux Sacra Sit Mihilux, que la Santa Cruz sea mi luz. B.R.S., que significa Vade Retro Satana, aléjate Satanás. N.S.M.V., de Non Suade Mihibana, no me aconsejes cosas vanas. S.M.Q.L., sunt mala quae libas, es malo lo que me ofreces. I.V.V., significa Itse Venena Vivas, bebe tú mismo tu veneno. C.S.P.V., significa Crux Sanity, Patris Benedicti, Cruz del Santo Padre Benedicto. C.S.M.V., que el demonio no sea mi jefe. La medalla de San Benito no es un recuerdo piadoso, se trata de un sacramental que incluso llega a usarse en los exorcismos. C.S.M.V., que el demonio no sea mi jefe. Crux Sacra Sit Mihilux, nom Draco Sit Micilux, Vade Retro Satana, numbo es suade micivana, Sun mala quae libas, es veneno da viva. Gracias por ver el video.